Me levanto en la mañana pensando en hacer buen rap Bueno, no tan temprano, son las once y pico ya Sin pensarlo yo dos veces me dirijo a cepillar Y sin darme mucha cuenta solo suelo improvisar Pienso que estoy loco, tengo un problema mental Pero no, nada de eso, mejor me voy a desayunar Me llego a la cocina y empiezo a revisar Pero como cosa rara mi madre acaba de pirar No hay nada, mejor quiero hacer hija Que se introduzca en mi mente y me pueda yo relajar Me siento en la PC, ladrillado a chatear Y por el otro lado pensando en qué sacar Abro una pestaña, Bachaco acaba de conectarnos Han pasado tres segundos y suena el beta del chat Dios lo bendiga hermano, cómo amanece, cómo está Todo fino mi bro, activo con lo que tal Oye, me alegra eso y la plata dónde está Ya todo está tomado, mándame el número pa' llamar Haz un proyecto bien, que quiero masterizar Un beta poderoso que es grave y puede estallar Relajao mi hermano, que eso vamos a sacar Un beta parte coco dañándole cervical Prodúceme este beta que muy bien va a sonar Hermano, prende el micro que ya yo quiero grabar Escucha ese click-la, agrave y me quiero llegar Porque mi mente está llena y quiero expresar en el rap Prodúceme este beta que muy bien va a sonar Hermano, prende el micro que ya yo quiero grabar Escucha ese click-la, agrave y me quiero llegar Porque mi mente está llena y quiero expresar en el rap Han pasado 12 horas y sigo yo conectado Bueno, ya no en el Face porque me tiene eladillado Escuché un poco de pista y no me dio resultado Porque el 100% de ellas conviven, la habían usado Ya estaba resignado, cansado y desesperado De repente vi una página con un grafitti pintado Me parecía muy extraño porque nunca había entrado Pero tenía más pista que un DJ jubilado Descargué yo al azar, pero ocurrió un gran problema Que mi PC estaba lenta como un reloj de arena Bueno, mientras espero voy a chatear con las nenas Para relajar la mente a ver si ideas drenan Por fin ya descargó, vamos a ver cómo es que suena Y sonaba como la pista que se escuche en este tema Empecé a escribir el beta como a las 11 y media Entropé escribiendo bien y terminé como en comedia Le bajé a las cornetas, no quería molestar Y con tanta vaina en el coco no me podía concentrar Le subí un poco de volumen para poder escuchar Al rato como una fiera se levantó mi mamá Si no apagas eso ya, te vas pa' la carretera Y a la 1 y 25 terminó esta loquera Dos días escribiendo un tema 10 y 11 de set, una vaina loca 2012 son